Cante, cante Cante, cante El olor del clave Quiero tener En el brujo de ayer Cante, cante Música para las flores Cante, mire como los colores Cambian cuando escuchan tu cantar Día a día, mírcate con alegría Rían, conmigo en este día a día A muchas flores bailar Quiero mirar A la rosa Bailar Quiero observar A la orquídea Quiero sentir El olor del clave Quiero tener En el brujo de ayer Música Gracias.